Todas mis amigas estudiaron y yo no quise seguir. Por estar detrás de las fiestas, de los bailes, de los novios. Te juro que si eso me ocurrió a mí, contigo no va a ser igual. Tal parece que no te importa que yo me rompa el lomo por ti. Porque tu vida no sea un fracaso como la mía. Esos son los hijos. ¿Me puedes preparar el baño? ¡Oye! Y compadre, ese es el más que va a ser. ¡Dachi! ¡Andelita! ¡No! Estás borracho. ¡Oye! 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 ¿Vas a aparecer con candelita así en Casa de Unesí? Sí, chico, sí, sí, así. Así es como él está viendo, ¿no lo ves? Llévatelo, que ya le encantan los borrachitos. ¿Pero yo solo? Oye, que te lo lleve, compadre. Ya lo entré en acción. Este primer acerto se lo acabo de ganar. No, pero que sea, ayúdame a cargarlo, ¿no? Oye. Y que no se te ocurra decir que tú andabas con el hijo. Es agua. Dime si, ¿entendiste? Copiaste. Ya está el café. A ver, Lizardo. A ver, ayúdame, levanta la cabeza que yo no puedo contigo. Eh, bueno, ya me iba. Oye, oye, espérate un momento ahí. ¿Dónde fue que este niño cogió a esta borrachera? ¿Con quién fue que se emborrachó así? Ah, qué sé yo. A mí tú me vas a preguntar. Yo estaba con unos socios ahí descargando y los vi ando tumbo ahí. Dije, no, yo como que... Sí, sí, ya. Bueno, que se mejore, gracias. Lizardo, vamos, levántate. Vamos, para que te laves la cara y te tomes el café. Dale, que yo todavía tengo que ir a buscar a la niña a la casa de mis padres y tú te vas a ir para la casa de Lucrecia. Después tú y yo vamos a hablar de esto. ¿Qué le pasó a mi hermano? Eh, muchacha, muchacha, control. ¿Y por qué lo traías cargado? Porque estabas borracho. Mi hermano, borracho. Borracho. Borracho un poco para lo que está. Mire, para que tú veas que no tengo nada a comprar, ahí lo dejé en la cama de su mujercita. Déjame ir a ver. Muchacha, ¿dónde tú vas? Ah, él está bien. Ellos ahora están en lo suyo. Ah, tú sabes. Ven acá. Está solita en casa. Vamos a una vuestecita, vamos. Dale, dale, vamos. Dale, chico, vamos. Eh, Javier, ¿qué tal la comida? Como todas las comidas de trabajo. Mira, Sema. Siempre que llego estás frente a esa maquina. Es que tengo mucha clientela. Mira, yo no sé ni por qué lo hago. Yo no sé si vale la pena trabajar tanto. ¿Y estás sola? Como siempre. Mira, Sema, ya. Para, para. Ay, Dios mío, esa hija mía va a acabar con mi vida, Javier. Has dejado de trabajar para ponerte así. Creo que es lo mejor que pudieras haber hecho. Todo este trabajo es por ella, Javier. Para que no se sienta menos que las demás. Y no me quieras hacer caso, chico. No me quieras hacer caso. Venía a pagarme deuda contigo. ¿Qué deuda? Por lo del arreglo del pantalón. Y esta vez sí no te me puedes negar. Creo que este es el momento de... Salir. Ay, Javier, es que Delenis se fue brava conmigo y... Y ya hablaremos de Delenis también. ¿Me vas a ayudar? Sí. Mira que tú le caes muy bien. Ve a cambiarte. Ponte bien linda y hablaremos con calma en un lugar tranquilo. Dale. Ve a cambiarte, por favor. Dale. Ponte linda. Es lo único que tengo en la vida, Samuel. Mala. Bueno o regular es mi madre. La que me mantiene. La que me ha dado este cuerpo. Y a ella le debo respeto. Entonces, ¿qué quieres hacer? Es mi mamá, Samuel. Yo la quiero. Mira. Yo hago lo que tú quieras. Yo estoy enamorado de ti. Pero no voy a permitir que por mi culpa la relación... Pero es que yo también tengo derecho a enamorarme de quien me dé la gana. Así se da de un... ¿De un qué? Mira a ver qué ejemplo tú vas a poner. Que no te voy a dejar, Samuel. Yo sé que tú me quieres. Yo lo sé. No pueden ser enemigos míos los que más quiero. Entonces, algo hay que hacer. Esa mujer todavía no vamos a dar el paso. ¿Qué paso? El de enfrentarme a mi mamá. ¿Hasta dónde pensaste que iba a caminar? No. ¿Yo? Va a tener que comprender. La que decide quien me gusta soy yo. Y yo sé que le va a costar trabajo. Entenderlo. Supongo que se pueda. ¿Tienes esa forma de mirar a todas las personas? Creo que es cuando pienso. Cuando creo que alguien me pueda ayudar. Yo te advierto. Que esta señora es una puritana. Samuel, mi vida. ¿Por qué tú no me dejas hablar a mí sola con tu abuela, eh? Ve a ver. Espérame, espérame. Ay, Virgen Santísima. Samuelito, creo que aquí está la horma de tus zapatos. Siéntese, macho. A ver, mi hijita. ¿Qué quieres hablar conmigo? Oigan. Con secretito no se vale, ¿ok? Les advierto. Es que no quiero. No quiero que tenga los fracasos en la vida que he tenido yo. Ella bien que lo sabe, eh. Ha tenido más de un padrastro. Es que yo no tengo suerte con los hombres o los hombres conmigo, no sé. No quiero mi vida para ella, Javier. Elena está en una edad muy difícil y la hacemos. Quiere tener derecho a elegir, a tomar sus propias decisiones, al igual que lo hiciste tú. Sí, pero es que yo me equivoqué con el padre de ella. Me equivoqué con el que amé, con el que no amé. ¿Y le prohíbes entonces el derecho a equivocarse? Claro, claro. Y es que yo no quiero que ella sufra, ni yo verla sufrir. Mi hija es muy, muy delicada de salud. Ya yo tengo un sufrimiento, Javier. No quiero tener dos. Por favor, tú tienes que ayudarme, Javier. Ella a ti te escucha. Tú eres joven, agradable. Dime que me vas a ayudar, anda. Mira, Sema. La que realmente necesita ayuda eres tú. ¿Yo? Ay, Javier, ya yo estoy muy mayorcita para enmendar mi resabio. ¿Tú no crees? Lé, le, 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 le. ¡Gracias! No, 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 no. Tranquilo Lizardo. Yo no necesito ni quiero que me expliques absolutamente nada. Eso de las borracheras y la vergüenza y el no me va a volver a pasar. Es algo que yo me conozco muy bien. Lo he vivido y lo he padecido muchísimo. Y te lo juro que yo no estoy en condiciones de que se me repita la historia. La verdad hay una. Yo no estoy acostumbrado a ver tanto. Sí, pero por la primera vez empieza. Y yo me hice el firme propósito que ni mi hija...